Al fondo el parque educativo del municipio de Tarso, recordemos que los próximos a inaugurar son del municipio de Titiribí, el de Támesis que esta semana ya entregaron la obra física y aquí el del municipio de Tarso que se encuentra además en la entrada del municipio y aledaño a una institución educativa. Tenemos adelantado, yo creo que ya estamos por encima del 95% lo que es la infraestructura general y el parque educativo para los tarseños, no es solo un espacio físico, no es solo de cemento sino que son los sueños y es el lugar para compartir, para aprender, es un lugar que realmente necesitamos en nuestro municipio y que pensamos darle el mejor provecho, lo pensamos aprovechar al máximo y tenemos en cuenta muchos proyectos que podemos empezar ahí como la media técnica con el colegio que está empezando, tenemos convenios con el SENA, entonces queremos seguir estimulando toda esta juventud tarseña, todos los tarseños para que se integren y cada vez sea más inclusivo el parque educativo. Una de las opciones que tiene la administración municipal de Tarso para elegir el nombre de su parque educativo es realizar un concurso con la comunidad, donde sean ellos mismos los que elijan el nombre del parque educativo. Gracias por ver el video. Gracias.